¿Vale? Para estirar el brazo, ponemos la mano aquí, esta simplemente de apoyo y empujamos hacia adelante, lo que ella nos deje, ¿vale? No le molestan, sí que va a ser bien. Para atrás, dejamos esto también de base, aquí tenemos el saliente de ocio, uno la palma de la mano, empujamos hacia adelante. ¿Vale? 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 Estar pendiente de no tirar de la extrañidad, ¿vale? En el posterior, a ver, ¿vale? Por lo normal, ¿Vale? Le va a costar más hacia atrás, con la posición ahora mismo está más encogido delante. Lo mismo, simplemente de base, tenemos aquí lo que es la rodilla, abrazamos la rodilla y lo que podamos hacia atrás. Es buenísima cariño. Ahora, esto te da un poco más de susto, ¿verdad que sí? No pasa nada, ¿verdad? Hacia adelante, lo mismo porque si no, así no hacemos nada, ¿ves que funciona? Sujetamos la rodilla y ahí, 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 ahí. Hasta donde te deje, ¿vale? 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 ¿Ves que estoy estirando todo a la parte trasera? ¿Vale? Hacia atrás, al principio hay que ser un pelín de fuerza, un pelín, ¿vale? Sí, 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 por favor mucho. Vamos a encontrar un poquito de resistencia a la musculatura de ella, ¿vale? Vale. Y ahí, ahí. Muy bien. Por un lado y por otro. Bueno. Vale. Por un lado y por otro. Bueno. Vale.